Giovanni Galíndez Guerrero, conocido como Spider, por la manera en que parece saltar cuando corre, tiene dos amigos entrañables dentro de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Bronda y Tona. Los tres estudiantes que cruzaban el primer semestre en agosto de 2014, compartían habitación y se volvieron tan cercanos que los demás normalistas los molestaban con el apodo de Las Tres Comadres.